La isla de Mauricio, una isla situada cerca de Madagascar, perteneciente al archipiélago de las Mascareñas, con una gran biodiversidad. Extinta. La isla de Mauricio es una isla única, ya que tenía muchas especies que estaban olvidadas en el olvido del mundo, muchas especies de aves, reptiles, pequeños bichos, y murciélagos llegaron a la isla, al no encontrar un depredador y que tenían alimento en abundancia, pues evolucionaron. Las aves que eran para el vuelo, perdieron la capacidad de volar, pues para que sirve volar si ya hay comida en el suelo, esa evolución se llevó la mayoría de las especies de aves de Mauricio, aunque no todas. La isla estuvo olvidada del mundo hasta cuando el siglo X, los marineros árabes descubrieron la isla, al menos, solo se quedaron un rato y se fueron, dejando en paz nuevamente a las especies de ahí, pero en 1505 los portugueses la descubrieron, aún así la isla pasó deshabitada hasta 1638, cuando los neerlandeses empezaron a habitarla y a colonizarla. Ellos nombraron la isla en honor del príncipe Mauricio de Nassau. Desde ahí las pobres especies tuvieron un duro cambio, ya que como estaban acostumbradas a estar solas sin depredadores, no huían cuando los humanos se acercaban, esta característica hizo presa fácil para los humanos, hasta acabar con la mayoría de las especies de Mauricio, aunque no todo es negro, algunas especies sobrevivieron a la masacre humana y están aquí todavía con vida, aunque en peligro de extinción, pero con vida, acompáñame a ver la fauna de la isla Mauricio. El dodo era una ave no voladora endémica de la isla Mauricio. El dodo, así como otras aves del océano índico, estaban relacionadas con las palomas que habían perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre. El nombre del dodo significa, bobo, nombre que le dieron los portugueses porque pensaban que el ave era un total tonto, sin embargo se equivocaron. El dodo siempre fue curioso con los humanos, nunca se asustaban de los humanos, esto fue presa fácil para ellos, en 1662 fue avistado el último ejemplar el cual fue matado cruelmente, pobrecito. El papagayo de Mauricio. Lopopsitacus mauritianus, es una especie extinta de ave. Era endémica de la isla Mauricio y su desaparición se debió a la presión de la caza sobre sus poblaciones, datando los últimos avistamientos de 1673 hasta 1675, y no pudiendo ser encontrada en 1693. Es conocida por numerosos huesos encontrados, así como informes de viajeros que arribaron a la isla. Poco se sabe sobre su biología, aunque su pico indica que se alimentaba de nueces grandes. Eran grandes torpes en el vuelo, aunque no habían perdido totalmente esta capacidad, lo que facilitaba su caza. Fue declarada extinta en 1693, el mismo año cuando no encontraron ninguno. El pato de Mauricio fue una especie de ave endémica de Mauricio y la isla de Reunión. Esta ave se extinguió en ambas islas casi simultáneamente, y por la misma razón, caza excesiva. En Mauricio, se encontraban en gran número en 1681. Sin embargo, en 1693 Françoise le guatalló que los patos de Mauricio eran ya escasos. En 1696, el gobernador de Odati mencionó la especie por última vez como existente. En Reunión, fue parecida la causa de su desaparición. De este modo, la fecha de la extinción se puede presumir en alrededor de finales de la década de 1690. El nombre científico de esta especie hace honor a Theodore Saucier, quien puso un gran número de huesos de aves extintas de Mauricio a disposición de la ciencia. El ganso de Mauricio, es una especie extinta de ave endémica de la isla de Mauricio. Fue observada por última vez en 1693, cuando se citó como rara, sin embargo en 1698 no pudo ser hallada. Aunque actualmente es conocida solo por dos articulaciones carpometacarpianas halladas en 1987, existen numerosos informes de viajeros sobre esta especie. Habitaba los bosques y lugares húmedos de la isla. Probablemente su extinción se debió a la caza, ya que fue descrito como no muy grande, pero gordo y bueno. La tortuga gigante de Mauricio, fue una especie de tortuga endémica de Mauricio, así como todas las especies de Mauricio fue curiosa y amistosa, haciendo tres a fácil a las pobres tortugas, fue exterminado alrededor de 1700 mientras que en las pequeñas islas fue arrasado en 1735. Su nombre científico proviene por una creencia que se decía, ya que decía que se tiraba al mar. Enseñora a una pe�, haciaCompetalaman la activa de Mauricio, fue octroido luxury, pero para que adulta del caso es muy importante también fácil, ya que estáis de Branfa eninares y arrasado ll stellé de ensuación enano de 20 de vezes. Enrañado en un mirando. Se dispersa el fin de villanaje de abril, de la oportunidad de captar el mar. Ahora me fijaba esta como un montón, podemos conocer, ya que digamos que simplemente Oscar a la vida. Solo puede estar muy grande, pero yo heo que soy con timbre de milliardes de amistos catratégios por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.